Titi Titi Otra vez No otra vez No volveré No volveré a dejar que pase lo mismo de nuevo No otra vez ¡Titi! Solo un poco más ¡Titi! ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego! ¡Noooo! ¡Titi! Perdóname No tomé tu mano a tiempo ¡No la tomé! No Este dolor Este dolor ¿Dónde está Titi? Se siente Tan familiar Tan familiar ¡Noooo! 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 ¡Noooo!